El tema se titula Un Vistazo a la Realidad en la Iglesia Global y está con nosotros pues el Pastor, hermana, yo creo que hoy vamos a ser muy bendecidos y eficaces. Pastor, bienvenido. Hablando del plan de Dios, cuando hay un plan es porque hay un propósito, una intención original. Cuando no entendemos el propósito de algo, se pierde su potencial. ¿Cuál es entonces, Pastor, ese plan de Dios? ¿Qué se propone Dios? Sí, me encanta reflexionar en esta pregunta y es un privilegio para mí estar compartiendo con ustedes, con los televidentes. Pero me encanta reflexionar en esta pregunta porque muchas veces perdemos el norte por las circunstancias de la vida, las circunstancias de nuestra sociedad, de nuestro país. Y de repente yo me pregunto, bueno, Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué te has propuesto desde el inicio de los tiempos? Y en las Escrituras nosotros tenemos revelado qué se propone Dios. Dios se da a conocer y Dios da a conocer sus planes también desde Génesis hasta Apocalipsis. A veces vemos las Escrituras como una colección de historias aleatorias, ¿verdad? Como que no están conectadas, ¿verdad? Y sí, están muy bonitas, ¿verdad? Y a lo mejor cada uno de nosotros tiene su historia favorita, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la historia de David y Goliat? O de Daniel en el Foso de los Leones. O en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La historia de la conversión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Pero vemos todas estas historias separadas, ¿verdad? Y decimos, qué bonita esta, qué bonita esta, me gusta esta, no me gusta esta. Pero la Biblia es realmente una sola historia, ¿verdad? Que está presentada como una narrativa donde el personaje principal es Dios. Y Dios es el que está contando esta historia, ¿verdad? Él está desarrollando esta narrativa de la humanidad, pero realmente el personaje principal es Él. Entonces, en las Escrituras, nosotros podemos ver qué es lo que Dios se propone. Y mencionaba la palabra clave, ¿verdad? Propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Y a mí me gustaría mucho leer Génesis 12, porque ahí están los comienzos, ¿verdad? Y tenemos esta palabra que Dios le dice a Abraham. Abraham, deja tu patria, a tus parientes, a la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, le dice Dios a Abraham. Te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Y el versículo 3 nos da la clave, ¿verdad? Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, vemos que el propósito de Dios en prometer una bendición a Abraham es realmente la bendición de todas las familias de la tierra, ¿verdad? Y la Biblia usa este término, familias, no refiriéndose a la familia que lleva un apellido, ¿verdad? Sino a un clan, ¿verdad? Ahora podemos decir el término etnia, es un grupo con un idioma, una cultura particular, ¿verdad? Una cosmovisión, un entendimiento de la vida particular. Y eso se diferencia, ¿verdad? Podemos decir que Guatemala es un país sociopolíticamente hablando, pero tiene muchas familias, ¿verdad? O grupos étnicos, entonces Dios anhela la bendición para cada grupo étnico, pues no solo de Guatemala, sino de todas las naciones. Y la bendición en sí misma es Cristo, ¿verdad? Dios le promete a Abraham la bendición a través de su descendencia. Y sabemos por el resto de la narrativa que la bendición es Cristo, ¿verdad? Me gustó, Pastor, cuando decías, Señor, ¿qué te has propuesto? ¿Cuál es tu propósito? Porque entonces cuando lo entendemos, podemos trabajar con Él y para Él. Así es, exactamente. Y que nosotros creamos en este Dios que está en misión, significa que nosotros también estamos en una misión, ¿verdad? Estamos en una misión y entender eso nos ayuda a darle mucho sentido y mucho propósito a nuestra vida como individuos, como hijos de Dios, pero también como iglesias locales, ¿verdad? Nuestro propósito no es solamente crecer como iglesia, sino es llevar esta bendición que Dios prometió a Abraham, llevarla también a donde Dios quiere que llegue, ¿verdad? Que es a todas las familias de la tierra, a todas las naciones. Pastor, me surge una duda. Estamos hablando del propósito del Señor, de Dios, de su plan original. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree, y tenga dominio. ¿Por qué empezó el propósito del Señor, al menos su plática, desde Abraham? Bueno, realmente podemos ir hasta los primeros capítulos de Génesis, donde vemos una creación perfecta, ¿verdad? Donde no hay pecado, donde no hay separación familiar, donde no hay heridas, donde no hay tristeza. Hay una relación con Dios en tanta armonía, y no solamente con Dios, sino entre los seres humanos también. No había mentira, no había desilusión, desesperanza, sino que todo estaba tan floreciente en el jardín, y vemos que hay una rebelión celestial, ¿verdad? Como lo menciona Isaías, y hay una rebelión terrenal también. Entonces, para regresar otra vez a ese estado, Dios tiene un plan, Dios se traza un plan, ¿verdad? Entonces, lo que vemos en Apocalipsis es una nueva ciudad, una nueva creación, y vemos a Dios restaurando todas las cosas, bendiciendo a todas las familias de la tierra. Y solo permítame leer, y yo sé que estamos en Génesis, y vamos a ir ahora hasta el otro lado, ¿verdad? Hasta Apocalipsis. Pero permítame leer para ustedes Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto, vi una enorme multitud, de todo pueblo, y toda nación, toda tribu, y toda lengua. Y esto lo único que nos hace recordar es la promesa de Dios a Abraham, ¿verdad? Que dice, era tan numerosa que nadie podía contarla. Vemos que Dios está concluyendo, ¿verdad? Esta historia para un nuevo inicio. Entonces, todo inicia en Génesis, pero vemos la proyección del plan de Dios en Apocalipsis. Vemos el cumplimiento de esto en Apocalipsis. Oigan, qué bonito. Gracias, Pastor. En Génesis, capítulo 12, Dios tiene un plan con las familias. En Apocalipsis ya lo vemos, lo vemos. Y es donde tienen sentido todas las historias, como nos decía. Pareciera que cronológicamente no están una tras otra, pero sí tienen el mismo propósito. Yo creo que ahorita vamos a ir a, como dice el tema, porque el tema dice, un vistazo a la realidad global de la iglesia. Pastor, usted tiene el tiempo. Sí, muchas gracias. Este es un desafío pendiente de la iglesia en esta generación, ¿verdad? En el segmento anterior mirábamos cómo el plan de Dios es de bendecir a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, a las personas que hablan todos los idiomas del mundo, todas las culturas. Pero vemos en la actualidad que hay algunos sectores donde la iglesia está creciendo. Por ejemplo, en nuestra América Latina, ¿verdad? Vemos gente viniendo a los pies de Cristo, confesando fe en Cristo en cantidades enormes, ¿verdad? Que hace 50, 60, un poco más de tiempo, eso no era así, ¿verdad? Como lo vemos ahora, igual en África, del desierto del Sahara hacia el sur del continente africano, vemos un enorme crecimiento en la iglesia, ¿verdad? Vemos también persecución, pero hay un avivamiento en algunas regiones del África, no el norte, pero sí el sur. Y también vemos en Asia, en algunos países de Asia, ¿verdad? Algunas regiones de la India, en China, en Corea del Sur, ¿verdad? Vemos un avivamiento enorme en la iglesia. Pero a pesar de eso, de que la iglesia está creciendo en algunos sectores, en otros sectores está decreciendo, como es el caso de algunos lugares de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, ¿verdad? Vemos que la iglesia está decreciendo. Ahora, el vistazo lo completa las regiones y los sectores donde no solamente la iglesia no está ni creciendo ni decreciendo, sino que nunca se ha escuchado el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y estos son grandes porciones de territorio, geográficamente hablando, ¿verdad? Y podemos pensar, para ubicarnos un poco en un mapa, ¿verdad? Tomar el continente africano, todos los países del norte, Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, más al occidente, ¿verdad? Y lo que es el desierto de Sahara, donde habitan aún tribus nómadas y seminómadas. Estas personas, más del 99% de estos países, la componen personas que no han escuchado el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Podemos pensar en la región del Medio Oriente, Arabia Saudita, Yemen, ¿verdad? O del Cuerno de África también, Somalia y estos países que lo rodean. Y podemos irnos un poco más lejos, ¿verdad? Algunas regiones de la India, algunas regiones de China también, donde habita la mayor cantidad de población a nivel mundial, pero estas personas no han escuchado el mensaje del Evangelio. Así que es nuestra tarea, es la tarea pendiente de nosotros como iglesia, ¿verdad? Y aquí me gustaría hacer una distinción, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces pensamos en base a necesidad, ¿verdad? ¿Dónde hay necesidad? Ahora, esa no es la pregunta, ¿verdad? Porque necesidad hay en todos lados, ¿verdad? Aquí en Guate tenemos necesidad, en Argentina hay necesidad, ¿verdad? En Colombia, en Estados Unidos, en España, no sé. Podemos mencionar cualquier país del mundo y va a haber necesidad. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué lugares no tienen acceso al mensaje del Evangelio? Y para mí hay que cambiar la palabra, ¿verdad? En lugar de necesidad, acceso. Porque cuando nos hacemos esa pregunta, la intención y el propósito cambian completamente. Y el modo de trabajar. Exactamente, exactamente. Entonces, nos enfocamos en estos lugares. Por ejemplo, por supuesto, seguimos trabajando donde nosotros percibimos necesidad, atendemos necesidad, ¿verdad? Localmente, regionalmente, pero nos extendemos un poco más allá, ¿verdad? Como le dice Dios a Isaías, ¿verdad? Extiende las estacas de tu tienda, le dice, ¿verdad? Porque nosotros entonces vamos un paso más allá y nos unimos a Dios en su misión de bendecir a todas las familias de la tierra. Si el plan de Dios es que su bendición, y hablando de bendición, es la salvación que el ser humano encuentra en Cristo, llegue, alcance, favorezca a todas las familias de la tierra, hay una gran tarea pendiente, ¿verdad? Hay más de 3 mil millones de personas que no tienen acceso al mensaje del Evangelio, a esta bendición que Dios quiere compartir con todas las naciones, ¿verdad? Estaba leyendo en una, hablando de misiones, porque dice que había una ciudad que era bien rica, bien rica. Entonces, y el de las misiones decía, y nosotros quizás decimos, ah, no necesitan el Evangelio, qué mal enfoque ese, qué mal enfoque ese. Y decía, no, nosotros no tenemos que preguntar si la ciudad es pobre, rica, industrial, no. Decía, nosotros tenemos que ir donde la palabra no tenga acceso a ese. Claro, y hay 3 características que definen a un pueblo o a una etnia sin acceso al Evangelio, ¿verdad? Y esas 3 características es que no tienen Biblia, ¿verdad? No tienen, tal vez está traducida en su idioma, tal vez, ¿verdad? Hay algunos lugares que ni eso tienen, ¿verdad? No tienen ninguna porción de la Biblia traducida a su idioma, y no tienen acceso a la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestras casas, ¿cuántas Biblias tenemos? Estas regiones, existen estas regiones, donde las personas no tienen acceso a la palabra de Dios. En segundo lugar, no tienen una iglesia local, la cual puedan asistir, congregarse, o tan siquiera llegar a preguntar de qué se trata esto. Y en tercer lugar, no hay creyentes, no hay creyentes conocidos en muchos kilómetros a la redonda. Entonces, esas son las 3 características de un lugar sin acceso al Evangelio. Increíble, y qué importante entender la situación, como yo le decía, Pastor, para saber qué puede hacer la iglesia para que esto, el Evangelio, pueda llegar a este lugar. A veces pensamos que todos están igual que nosotros, con las redes sociales, con el Internet, y cuando pensamos que Jesús dijo, y mi venida va a ser cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, eso nos tiene que preocupar. Yo estoy siendo muy edificado, yo estoy recibiendo aquí mi clase de misionología, espero que usted ya tenga su cuadernito y esté apuntando, o esté grabando así con el teléfono, y ahora se nos ha unido aquí al segmento, Pastora Marleni, para que sigamos compartiendo. Pastor, vamos al tercer punto. Sí, pues, hemos identificado y respondido de manera breve, ¿verdad?, sintética, esta pregunta de qué se propone Dios. Y la respuesta es bendecir, llevar su salvación, su bienestar, su florecimiento, a todas las familias de la tierra, ¿verdad? Entonces, en el segundo segmento, lo que hicimos es preguntarnos, bueno, ¿dónde ha llegado esta bendición? ¿Dónde podemos ver este florecimiento? Y dónde la tarea está pendiente, ¿verdad? E identificamos a estos pueblos sin acceso al Evangelio. Y decíamos que no hay acceso porque no tienen Biblia, no hay, no está el cuerpo de Cristo presente, la iglesia, ¿verdad? Y no hay creyentes que estas personas puedan conocer y a la cual puedan llevar las preguntas filosóficas y complejas de la vida, ¿verdad? ¿Por qué existo? ¿Por qué existe el sufrimiento, verdad? Que nosotros los creyentes tenemos respuesta. ¿Por qué a los buenos les pasan cosas malas? Sí, y estas respuestas las encontramos en las Escrituras. Pero, ¿cómo estos pueblos van a encontrar estas respuestas sin acceso a las Escrituras y sin poder conocer a un creyente cerca? Imagínense, estuve en un pueblo, en un país en el norte de África, de más de 150 mil personas, 150 mil personas, y solo se conocían dos creyentes. ¡Wow! Dos señoritas que de manera milagrosa conocieron a unos obreros cristianos que estaban trabajando ahí. Por cierto, un ingeniero guatemalteco y su esposa salvadoreña, y ellos compartieron las buenas dudas del Evangelio con estas señoritas, y ellas eran las únicas dos creyentes conocidas en este pueblo de más de 150 mil habitantes. Cuando escuchamos eso decimos, eso no es normal, ¿verdad? Porque nosotros tenemos iglesias en muchísimos lugares, acceso a las Escrituras, conocemos a creyentes, ¿verdad? Entonces, eso define nuestra tarea pendiente. Y ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? Es, bueno, ¿cómo respondemos ante esta realidad global? ¿Cómo respondemos como individuos, como iglesia, ante esta realidad global? Y quiero proponer algunas ideas, ¿verdad? Claro que sí, por favor. Yo creo que hay muchas formas en las que podemos responder. Lo primero es informándonos, ¿verdad? Yo creo que es clave informarnos. Por ejemplo, un amigo me dio una idea fantástica de cómo conocer las religiones del mundo, por ejemplo, ¿verdad? Él le llama los cinco ismos. Y este es otro tip ahí para recordar, ¿verdad? El islamismo, el hinduismo, budismo, ateísmo y animismo. Cinco ismos. No es tan difícil. Bueno, un poquito más complejo, ¿verdad? Claro. Pero no es tan difícil de olvidar, ¿verdad? Es fácil de recordar. Y a través de estos cinco ismos, nosotros recordamos cuáles son los bloques religiosos más grandes que hay en el mundo. ¿Cuáles son los bloques religiosos? Y algunos misionólogos, estadistas, estudiosos, han dicho que estos cinco bloques religiosos son uno de los más grandes desafíos de la iglesia contemporánea, ¿verdad? Y tenemos cosas como la salud o la pobreza o la globalización, entre muchas otras cosas. Pero ellos dicen que los bloques religiosos son un desafío enorme de la iglesia contemporánea. Entonces, informémonos, ¿verdad? Y después de informarnos, lo segundo que todo creyente puede hacer, toda iglesia local puede hacer, es orar. Es orar. Yo creo que muchos de nosotros tenemos acceso a teléfonos inteligentes. ¿Usted sabía, hermano o hermana, que hay aplicaciones para sus teléfonos inteligentes para ayudarles a orar? A orar por las naciones sin testimonio del Evangelio. Y están en español y son gratis, ¿verdad? La mejor noticia. Lo que más me gustó. Hay una aplicación que se llama Etnia No Alcanzada del Día. Etnia No Alcanzada del Día. Usted la descarga en su dispositivo y les va a enviar un recordatorio cada día para orar por un grupo de personas diferente. Una vez al día, 365 veces, orando por diferentes grupos de personas que no tienen acceso al mensaje del Evangelio. Entonces, estas pueden ser algunas cosas prácticas que podemos hacer como hijos de Dios en respuesta a esta necesidad. Hay otras cosas más, ¿verdad? Como, por ejemplo, tener un énfasis misionero en nuestras iglesias locales o en nuestros ministerios de varones, de mujeres, de jóvenes. Aún hablar y hay un término que se está usando bastante en la actualidad que es movilizar. Todos los hijos de Dios podemos ser movilizadores de esta información y de otros creyentes también para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a todas las naciones. Pastora Maleni, fíjese que el pastor... Hay un video que queremos compartir... Queremos compartir en este momento y pues lo vemos y luego lo comentamos. Vamos a ver el video en este momento, por favor. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Él creó todo y puso en el mundo personas para conocerlo y para ser conocidos por Él. Esta es la historia de la Biblia. Dios atrayendo personas a sí mismo. Cuando leemos la Biblia, vemos cómo Dios persiguió esto de muchas maneras. ¿Y cuánto le importaba a Dios que la gente le conozca? Tal vez tú ya sabes esto, pero tienes que saber que hay más de 3 mil millones de personas que viven y mueren sin haber escuchado de esta historia. 3 mil millones de personas sin alguien en su comunidad, universidad o trabajo que se los pueda contar. 40% del mundo no saben esto y no lo sabrán, a menos que alguien vaya a decirles. Así que la pregunta para la Iglesia Global es, ¿estamos participando para que el mensaje del Evangelio llegue a cada pueblo, tribu y nación? Bueno, algo por el estilo. Hay cerca de 400 mil personas que están sirviendo en todo el mundo, pero solamente el 3% están yendo al 40% de la población mundial que nunca han escuchado de Jesús. El otro 97% está yendo a lugares donde ya se escuchó de Jesús. Este desbalance deja a una persona por cada 250 mil personas que nunca han escuchado acerca de Jesús. Cuando vemos cómo usamos los recursos, como el dinero, la imagen, no es tan diferente. Los cristianos alrededor del mundo están dando cerca del 2.5% de su ingreso a causas cristianas y menos del 7% de este total se está dando al trabajo transcultural de obreros cristianos. De ese 7%, solo el 1% va a los lugares que no tienen acceso al Evangelio, que no tienen iglesias o vecinos cristianos. El otro 99% del 7% va a lugares donde ya existen iglesias y traducciones de la Biblia a esos idiomas. ¿Sí puedes percibir el desbalance? Solo el 3% de los obreros con solamente el 1% de nuestros recursos transculturales están yendo a 3 mil millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Anhelamos ver movimientos de plantaciones de iglesias locales duraderos entre estos grupos de personas que traigan renovación y transformación a estas culturas y sociedades. ¿Por qué? Porque 3 mil millones de personas no han escuchado de Cristo Jesús y Dios ha movido nuestros corazones para ver el Evangelio transformando a las sociedades entre los no alcanzados. Este es nuestro llamado a entregar nuestras vidas. Este es nuestro llamado que Dios nos está haciendo, Pastor. Sí, claro. Y tenemos esta iniciativa que se llama Todos, ¿verdad? Todos los creyentes llevando todo el Evangelio a todas las naciones. ¡Qué bonito! Que nadie se quede fuera. Claro. Nosotros hemos recibido esta bendición no solo para florecer nosotros, ¿verdad? Sino para compartir esta bendición, llevar esta bendición que es el Evangelio del Señor Jesucristo a todas las naciones, ¿verdad? Llegar a los lugares donde no hay acceso. Aquí en México yo tuve el privilegio de hacer un tiempo de misiones y sí hay lugar donde no había templo. Precisamente en esos tiempos que tuvimos ahí se donó un terreno para ser la primera iglesia cristiana y poder identificar esos lugares para hacer misión. Me gustó mucho lo que decías, no moverse por la necesidad, sino por donde no hay acceso. ¿Sabías que Guatemala es uno de los países, es el sexto país más evangelizado del mundo? Bueno, tú se lo sabes porque es misología. Sí, sí, así es. Y nosotros somos privilegiados, ¿verdad? Claro. Pero con este privilegio viene una responsabilidad. Exacto. Y la responsabilidad es muy clara en las Escrituras. Y el pasaje más famoso que hemos escuchado una y otra vez en conferencias misioneras, en pláticas de misiones, es Mateo 28, ¿verdad? La gran comisión. Y Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ahí está el concepto, ¿verdad? Esta misma idea de Génesis 12, de derramar bendición sobre todas las familias de la tierra, es exactamente lo mismo que Jesús, a lo que Jesús le está dando continuidad en Mateo 28, ¿verdad? Todas las naciones, dice, y enseñenles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, este es nuestro trabajo, un trabajo de discipulado, pero también un trabajo de alcance, ¿verdad? Un trabajo de profundidad, pero un trabajo de amplitud también. Porque la iglesia tiene que crecer. Jesucristo dijo, ¿verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que a través de la historia hemos visto como Dios persigue implacablemente su misión de llevar esta bendición que le prometió Abraham, que es Cristo, a todas las familias de la tierra. Y nosotros tenemos el privilegio en Guatemala de haber abrazado esta bendición por años, ¿verdad? Así que es nuestra responsabilidad seguir avanzando esta misión de Dios, este plan de Dios. Ahorita decías que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Me gustó eso que dijiste. Esto es para que lo ponga ahí en las redes sociales. ¿Puedes repetir esa frase? Hay que ser profundos, pero hay que ampliar. ¿Cómo fue lo que dijiste? Sí, sí. Estamos llamados a la profundidad, ¿verdad? Estar enraizados en la palabra, a tener un discipulado profundo, intencional, fuerte. Pero al mismo tiempo estamos llamados a la amplitud, ¿verdad? A ampliar, ¿verdad? O sea, la bendición no es solo para disfrutarla nosotros. Exteriorizar lo que estamos recibiendo. Exactamente. Es compartir este mensaje con otros de manera local y de manera global también, ¿verdad? Entonces, a veces podemos poner excusas. No, es que estamos muy lejos de estas naciones. Y reflexionemos en algo. Jesucristo vino del cielo. Sí. Él fue el primer misionero, ¿verdad? Él fue el misionero por excelencia. Se despojó de todo, dice Filipenses 2, ¿verdad? De esta gloria que tenía con el Padre. Y vino aquí a la tierra a hacerse como uno de nosotros, a encarnarse. Y tenemos el mismo llamado. Claro. El mismo llamado. Y somos un pueblo en misión porque nuestro Dios es un Dios misionero. Es un Dios en misión. Definitivamente. Yo creo que como líderes, como pastores, creo que somos los primeros que debemos de abrazar ese propósito. Porque como lo mencionaba anteriormente, yo creo que conforme ha pasado el tiempo, se ha dejado de hablar del tema de las misiones en las iglesias. Y cuando como líderes y como pastores recibimos esa pasión en nuestro corazón, creo que podemos transmitirla claramente a nuestro rebaño. Claro, por supuesto. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque hay muchas cosas sucediendo en nuestras familias, en nuestra iglesia local, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, ¿verdad? Nuestra sociedad. Muchas veces vivimos tiempos convulsos y caóticos. Pero yo creo que hay una gran ventaja en ser reflexivos en esos tiempos, ¿verdad? Y pensar, Dios, ¿qué te estás proponiendo? ¿Verdad? ¿Cuál es tu plan desde el inicio? Y todo esto nos va a llevar a reflexionar en el panorama global de las Escrituras. Y decir, Dios está en misión, ¿verdad? Dios tiene este propósito de bendición. Y aún el sufrimiento y las dificultades son parte de la madurez a la que nos lleva Dios en su plan, ¿verdad? Pero todo esto nos invita entonces a encontrar propósito en el propósito de Dios. No en nuestro plan, en nuestro propósito, sino en su propósito. Pastor, yo hoy me siento muy bendecido. Estoy siendo inspirado y a la vez desafiado. Porque cuando hay inspiración y desafío, yo creo que en tu corazón pasa algo. Pero me siento bendecido de haber compartido este tema. Siento la pasión con que lo compartes. Tienes estadísticas, tienes pasión, tienes misión. Y todavía sigue sonando en mí tu frase. Seamos profundos. Ok. Doctrina, sana doctrina y todo. Pero ampliemos también el mensaje.